La negra tiene tumbao azúcar, sal Eh, no, como era la de azúcar, sal, pimienta y muchos colores No, y la sustancia X, como era la de las chicas superpoderosas, era algo así, ¿no? Yo de pequeño veía las chicas superpoderosas Yo quería ser bombón No, pero aquí entre nos, la que siempre me gustó más Es decir, o no sé si me gustó más o me hizo más gracia A esa edad, yo qué sé, a esa edad te la pela, creo, ¿no? Cuando eres más chica La pela un poco de qué van las chicas Pero eso, la que me hizo más gracia, entre comillas, fue este ¡Oh! Se muere, se muere, que viene para atrás, no me lo creo Vamos a matar, vamos a matar, ok, este se muere Vamos a poner agua, agua ahí Ok, siempre cometo esta burrada de poner agua y lavo al costado, ¿sabes? Alguien se ha muerto por mi culpa, eh Cuidado Aquí no me llaman el asesino por nada Ok, acabo de botar mi espada El asesino tiene un poco problemas técnicos Me acabo de quemar a mí mismo y me acabo de... Genial Ay, ya va, y el asesino se iría en el Copics Y esto, como les decía contando Por algunos trae un motivo... Eh, ¿cómo se llama esto? Bombón, no, burbuja No, ¿cómo se llama esta? Bellota, la mala Me hacía... A ver, que me hacía más gracia que las demás Ya no se muere por ahí Al final... Eh... Me gustan las chicas así, en parte, eh No es por nada No es aquí solamente un gusto de pequeñito, creo yo Que desde pequeño ya me gustaban las chicas en plan rudas Porque... Porque también me gustan las chicas así, que quieras que te diga De hecho, es un poco raro porque, claro, yo veo doramas Y es como... Son dramas, ¿sabes? Doramas, dramas Ay, recién me acabo de dar cuenta de la similitud Hola, colega, me ha dicho que estás muerto Uh, casi me caigo de nuevo Y... Y eso que me hizo... ¡Eh, me ha dejado sus cosas! Uy, milagro de la Navidad ¿Cómo estás? Puedo, poder 3, poder 3 Pues tengo poder 3 aquí Mira, colega, ¿cómo tiro yo esto? Estaba más muerto que Johnny en el... ¡No se ha caído! ¡Pinche pendejo! ¡Pinche pendejo! ¡Más muerto! ¡Ay! ¡Ay, maldición! Y eso, es un poco raro considerando como digo Que me gustan a mí los doramas Y... Y que los doramas tan cabrones De drama Que son para chicas A ver, que va a muerir hasta 1080 veces por ver doramas No me lo creo La negra... ¡Eh! Ahora me dice cuánta vida tiene este hombre Tiene corazón y medio, mira Un flechazo más y se muere Se murió ¡Ah, no, no! Tiene un corazón... Ahora sí Ahora sí que te mueres Ahí es que te mueres ¡Ah! No me lo creo que no lo doy No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pues oye Me la juego, ¿eh? ¿Cómo estás recuperando tanta vida? Pues será que te olvide, ¿eh? No, no, no... Uy, casi me mato y aviso Uy, casi me mato y aviso por dos Me he mareado ya No sé por qué Es que... Ah, tiene poción de rascanación Vean, paso de ti un poco, ¿eh? Si me matas aquí, pues mira En una buena por ti En una buena por ti Si no, pues en una mala Porque te va a romper el interior O que se peleen, que se peleen, que se peleen, que se peleen Que se peleen, que se peleen, que se peleen Que se peleen Ahí, ahí, pasan, pasan a pelearse ustedes Ahora rapiñen en tres Dos Uno Aquí, aquí este hombre Ok, este hombre Rapiñe doble, rapiñe doble Los dos se me van, los dos se me van Rapiñe do... Magnición Desde que me puse mal No sé por qué me pasa eso De que a veces estoy así, de granada Y me mareo Y eso me pasó hace un rato Por eso es que... Por eso es que dejé... Yo qué sé Me puse medio raro ahí con el PvP Pero bueno, eh... Creo que me han bajado en el azúcar Bueno, sí, tengo que tomar más azúcar Es que ahora último ya te digo yo Que como también me puse mal del estómago Fue como que ya no quiero comer nada Y... Uy, uy Y solamente comí ¡Oh, qué cabrón! Hice un cañón y se fue para allá ¡Qué cabrón! Y era como que solamente comí exactamente lo que me decían ¿Sabes por qué? O sea, lo que decían el médico y eso ¡Vamos, vamos! Vamos para abajo Aquí no hay nada, ¿no? Genial Siempre lo sabí... Siempre lo supe Ok, ponemos agua... Ponemos agua ahí para que este hombre no venga Y nos vamos ¡Me va a matar! ¡Eh! ¡Eh! Pinche pendeja Vaya, la última partida ya no ya ¡Ya, me voy! ¡Ya, mejor! ¡Ya, no! A ver, está cabrón, ¿sí? Ahora último... No es que sea... No es que me haya bajado el nivel del pvb Pero no sé qué pasa ahora último Que ya no gano Es que antes entraba y era como... Entraba y ganaba, ¿sabes? Es súper fácil Por eso me gustaba este servidor Al final me terminaré... Me terminaré yendo a otro servidor Porque está más cabrón ganar aquí Están dando fechas encima Algo me dice que... Hacen focus contra mí Porque, claro, saben que estoy demasiado pro Entre uno no pueden andarme Aparte que estoy un poco a la... Yo no sé muy bien por qué Pero bueno, vamos a subir rápido Así de esta manera Estamos aquí, ok Nos tiramos aquí Poción, digo Sí, sí, poción, poción De esta manera Este hombre nos entera Tiene casco bueno, tiene casco bueno Tranquilidad Ahí le tiramos lava Genial, mi lava Nadie se lo comió Este hombre tiene miedo de mí Ok, se muere, se muere, se muere Está muerto, ok Su casco, me interesa su casco Vamos a irnos aquí de esta manera Está viniendo alguien Malición Nos vamos, nos vamos, nos vamos Quiero poción de regeneración Ok, velocidad Esto también me importa, esto también me importa Me va a tirar flechas ahora Genial Espada buena Esto póntelo rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ok Lava ahí Tenemos que irnos, eh Tenemos que irnos a como el lugar No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me van a matar, eh Me van a matar Malición Ha sido buena mientras yo Ok, ok, tranquilidad Oh No, 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 no Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí, hay uno ahí Está perdido, está perdido Está perdido Ok, tranquilidad Tranquilidad Esto no está perdido aún Esto no está perdido aún Sé que no ven nada Sé que no ven nada Oh Sé que no ven nada Pero no pasa nada Se va a quemar Se está quemando Lo siento, tengo risa subnormal No me lo creo Se está quemando el mismo, creo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Se va a morir, se va a morir Se va a morir Oh, 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 oh Es el único que da Es el único que da Oh, he ganado Toma ya Vaya, qué fácil es esto Ya, no, ya Es A ver, espero que les haya gustado Esta partida El reto de ganar Ok, no Pero bueno, espero que les haya gustado Laip, fort, descommenta Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Allahuatla!